Persona, 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 prosopo, persona de mi corazón, gen, regálame todas las historias, a terminar mi canción, persona, akinsasso, persona, hominem, hashtag persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma, sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel, orientación sexual, su discapacidad o su trabajo. Las personas son seres con cinco sentidos. El tacto, el olfato y el gusto, por ejemplo, son considerados sentidos superficiales. Otros, como la vista o el oído, son llamados sentidos profundos, ya que cada uno de estos requiere de un complejo proceso para que las personas puedan ver o escuchar. En el caso del oído, son varios los procesos que el sonido debe realizar para llegar finalmente al nervio auditivo en el cual se identifican los diferentes sonidos. La discapacidad auditiva o hipoacusia, que es la incapacidad para escuchar los sonidos, es difícil de detectar fácilmente por los padres, lo cual lleva a una identificación tardía del problema, complicando la maduración psicológica, motora, intelectual y del desarrollo del lenguaje. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de personas con discapacidad auditiva. La evolución del oído tiene un origen milenario. En un principio surgió como forma de supervivencia y solo identificaba los sonidos que alertaban el peligro o las amenazas. Posteriormente, fueron los seres humanos quienes adquirieron una forma más compleja de codificación del sonido debido al avance del lenguaje y sus distintas modalidades para poder comunicarse. El doctor Arthur Bodroy, logópeda y especialista en audición de la Universidad Estatal de San Diego, especifica que los sonidos del habla se convirtieron en el medio más sofisticado del ser humano. Gracias al desarrollo del lenguaje, pronto surgió la escritura, una de las aportaciones más importantes de la civilización. Podemos hablar de dos formas relevantes en el desarrollo de una persona con pérdida auditiva. La prelingüística, que ocurre antes del desarrollo del lenguaje, y la postlingüística, que ocurre después de que el lenguaje ya se ha desarrollado. En la primera, la gravedad radica en la imposibilidad de comunicarse verbalmente con personas oyentes, mientras que en la segunda, la pérdida auditiva afecta la comunicación. Detectar a tiempo la sordera leve, media o profunda es crucial para que un niño pueda integrarse y crecer de manera sana en su entorno social, psicológico y emocional. Para conversar sobre personas con discapacidad auditiva, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan Ruth Tampasi, terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje, la maestra y madre Yolo Tulnavarro, y el arquitecto Luis Eduardo Jaramillo Navarro. Pues bienvenidos a todos, y Luis, quiero empezar contigo. ¿A qué edad te diste cuenta de que tenías una discapacidad auditiva? Esa es muy buena pregunta, porque yo diría que tenía como entre cuatro o cinco años, empecé a darme cuenta de que yo estaba en un mundo muy diferente a los demás. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que había gente que se comunicaban sin problema, y yo no. Y solamente me comunicaba con mi mamá, con mi papá y mi hermano. Y entonces, por eso, empecé a darme cuenta. Pero eso nunca me limitó, porque también me ayudó con el aparato externo que tengo, que se llama implante coquear. Porque a los cinco años y medio me operaron, y de ahí me abrieron las puertas para un mundo totalmente diferente y maravilloso. Porque empecé a escuchar los sonidos muy bonitos, como de los pajaritos y todo. Y ese fue un gran comienzo. Y claro, con el tiempo tuve que tomar muchas terapias para que yo aprendiera a leer los labios de las personas. A eso llamamos labiofacial, labiofacial. El lenguaje labiofacial. Exactamente. Y también tenía que ver la expresión corporal de cómo se expresaban las personas. Lo ibas interpretando. Ajá, exactamente. Ahora, por ejemplo, cuando te das cuenta de que hay, ¿por qué los demás se mueven de cierta forma y yo no? ¿Qué pasaba en tu casa? No, pues, eso, mira, siempre tuve que enfrentar esas cosas, porque había gente que no sabía cómo hablarme a mí. ¿Por qué? Pues, normalmente no tenía esa capacitación. Entonces, yo siempre tenía que enfrentar diciendo, oye, por favor, ponte enfrente de mí. Me tienes que hablar lo más claro posible. Y, pero, es de todo porque hay personas que tienen como el bigote que tapa totalmente su boca. Y entonces, yo termino siendo perdido, ¿no? De que no podía entender y todo. Pero, como los maestros y las maestras o mi mamá, siempre me dijeron que había herramientas. ¿A qué me refiero con eso? Con las herramientas. Pues, sí, que me escribiera una hoja para que yo entendiera. Y también, lo quiero destacar, lo más fundamental, lo que cambia mi vida, es que mi mamá siempre usa las imágenes. O sea, por ejemplo, cuando amanece un día y se veía el cielo medio nublado o soleado, pues, ahí está la imagen, eso es el sol, y la palabra diciendo es el sol. Y si es la nube, ah, eso se dice nublado. Y así, fue un proceso muy largo y claro, con mucho esfuerzo y muchísimas voluntades. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, yo, tú como madre, ¿cuándo te das cuenta que tu hijo no escucha? Bueno, yo me doy cuenta alrededor de los 10 meses que tenía Luis Eduardo, porque noté algo extraño en su lenguaje. Su lenguaje dejó como de desarrollarse. Cuando estamos en esta etapa del tarareo, que dices, ta, 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 mamá, mamá, la, 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 él paró ahí, balbuceó, que es la primera etapa del lenguaje, pero ya después nos siguió con esta otra parte. Entonces, le pregunté qué pasaría, le pregunté al pediatra en la siguiente consulta, y le hizo algunas pruebitas, movimientos, dijo, no, este niño está perfecto, este, no tiene nada, no te preocupes. Bueno, como yo tenía esa inquietud, fui con un segundo pediatra, y entonces el segundo pediatra también le hizo algunas pruebas, movimiento para acá, para allá, para arriba, para abajo, y me dijo, no te preocupes, no, no hay problema, tu hijo está perfecto. Díjole. Ok, este, no sé por qué, la intuición me decía que algo había, y con un tercer pediatra. Hasta un tercer pediatra. Hasta un tercer pediatra. Le cuento lo mismo, y lo revisa, y me dijo, pues yo a tu hijo lo veo bien. Pero, si tú tienes una duda, cuando llegues a tu casa, compra un globo en el camino, lo inflas, y se lo traes por detrás, que él no te vea. Y entonces, al llegar a casa, con su papá eso hicimos, inflamos un globo, él estaba jugando, no nos vio para nada, reventamos el globo y nada. Nada. Nada, cero, cero reacción de Luis. Entonces, pues su papá y yo nos volteamos a ver y decimos, qué onda, ¿no? Incluso repetimos la prueba, le tronamos otra vez el globo y nada. Y ahí es donde empieza todo este camino de una detección de sordera. Y todo lo que implica, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí es cuando te haces mil preguntas. Cuando te dicen que tu hijo es sordo, dices, pues, ¿qué va a pasar? Él va a poder caminar, correr, va a poder manejar, va a poder ir aquí y allá. Y te vienen un sinfín de preguntas. Muchísimas gracias, Yolot, por compartirlo. Bueno, Ruth, ¿qué tipo de pruebas médicas se pueden hacer para detectar una discapacidad auditiva? Porque lo que Yolot hizo fue una prueba casera, que podría ser engañosa también, ¿no? Claro, claro. Y para no llegar a esas pruebas, y hoy podemos, hay una prueba que se puede hacer desde el nacimiento y en las primeras semanas. Es una prueba que se llama tamiz auditivo. Sería ideal que se pudiera hacer a todos los recién nacidos. Claro. Esta prueba no da un diagnóstico, pero sí puede determinar si hay una actividad ante el sonido. Entonces, en esta prueba es, ¿pasa o no pasa? Si pasa el médico audiólogo, que es importante establecer esto, ¿no? La especialidad, determina quizás si hay un antecedente o si nació prematuro. Por alguna razón, quizás lo pueda repetir o no. Y ya, dependiendo de cómo salga todo, quizás se ordenen, se sugieran otros tipos de pruebas. Pero ahí el médico audiólogo determinará qué tipo de grado de pérdida. Por ejemplo, podemos hablar como discapacidad auditiva, pérdida auditiva, sordera. Son todos términos adecuados. En esto puede llegar a ser una hipoacusia leve, una hipoacusia media, una hipoacusia profunda, severa, profunda. Y es también importante mencionar que puede haber niños que adquieren el problema auditivo post-nacimiento. Claro. O más grandecito, puede ser por una bacteria, un virus. Hay muchas. Y entonces, de pronto están en las escuelas y los maestros refieren, ah, tiene autismo. Tiene déficit de atención. Entonces, sí es importante revisar la audición siempre, ¿no? Y quizás ahí, dependiendo la edad, quizás se haga lo que se llama una audiometría, que también esto es lo que nos hacen a los adultos. Recordemos que también muchos adultos vamos perdiendo audición. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Diagnóstico temprano. Esto que estamos hablando, ¿por qué? Porque, y para que no tengan que hacer estas pruebas, así de andar explotando globos o gritos, para que pueda desarrollar habilidades auditivas, habilidades lingüísticas y habilidades cognitivas. Te voy a tener que interrumpir porque nos vamos a tener que ir a una breve pausa, breve, breveísima. Estamos hablando sobre personas con discapacidad auditiva. Quédense con nosotros. Regresamos. Hashtag Persona Hashtag Persona Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos hablando de personas con discapacidad auditiva. Y Luis, vuelvo contigo. ¿Cómo vives tú, tu día a día, y cuáles estrategias utilizas para relacionarte con los demás? Muy buena pregunta, porque hablando de día a día, en primer lugar, es adaptarme en el mundo de los oyentes. Pues sí, porque tengo otra forma de escuchar, tengo otra forma de comunicarme con las personas y todo. Entonces, utilizo mis estrategias, así como ya me ha dicho, está enfrente y todo. Y claro, día a día siempre me voy enfrentando a los obstáculos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero, por ejemplo, cuando tengo que ir a un banco y me toco una ventanilla. ¿Ves que muchas veces tiene ventanilla de vidrio y no siempre puedo ver al ejecutivo o al cajero? Entonces, siempre, antes de empezar de eso, todo eso gracias a la terapia de manera emocional. ¿Por qué? Porque en la terapia tuve que aprender a tener una confianza de sí mismo. Porque si no tenía la confianza de mí mismo, pues tendría muchísimo miedo de enfrentarme con la gente que no entienda o terminaría huyendo a mi casa. Y en el trabajo lo mismo, de hecho, en el trabajo donde trabajo, en Inipunavit, y hay un ambiente increíble, muy equilibrado, muy bonito y todo. Y tengo muy buena relación con mis compañeros y también con mis jefes. Y claro, ellos tuvieron que, como si se buscan una forma de cómo comunicarme conmigo, porque ellos les había platicado de cómo tienen que hablarme. Entonces, no ha sido un gran problema y, por ejemplo, en las reuniones en línea, yo uso un accesorio para que ellos puedan escuchar por Bluetooth, que se conecten directamente con mi aparato. Ah, mira, muy bien. Entonces, cuando conecto ese aparato y el ruido de afuera se baja el ruido. Entonces, conozco muy bien y todo. Y eso es cosa de la práctica y esa práctica lo tengo que aprender de mi terapeuta, Ruth. Bueno, pues muchísimas gracias, Yolotl. Pues como madre, ¿qué le dirías a las personas sobre la importancia de la detección temprana y las terapias desde la infancia? Bueno, hay muchísimo que decir en este aspecto. Y para mí la detección temprana es fundamental. ¿Por qué? Porque de los 0 a 3 años, si se hace una detección temprana, con esta persona que tiene la discapacidad auditiva, puedes prevenir y puedes reducir los efectos secundarios de la enfermedad, que pueden ser devastadores. ¿Por qué devastadores? Porque pueden presentar una problemática variada. Recordemos un poquito que el lenguaje es parte de la comunicación. Sin lenguaje no hay comunicación. Y sin comunicación la vida de la persona o de la pequeña persona se ve truncada. Entonces, por eso es tan importante el lenguaje. Y entre los 0 y los 3 años se empieza a desarrollar las habilidades lingüísticas y perceptuales, como ya lo dijo Ruth. Y además la plasticidad cerebral, que también es muy importante, tiene que ver mucho entre los 0 y los 6 años, porque adquieren muchísimos conocimientos en este lapso, por la rapidez en que las neuronas están trabajando. Y al niño sordo, pues hay que contarle la vida, hay que hablarle, hay que hablarle a cada instante, hay que describirle todos los objetos, personas, animales, todo lo que pasa. Sonidos. Sonidos. Y vaya, el desarrollo del lenguaje no es nada fácil y es complicado. Bueno, muchísimas gracias. Y hablando de lenguajes, Ruth, ¿nos puedes hablar sobre la lengua de señas y la oralización en las personas con discapacidad auditiva? Claro. Una de las, bueno, la causa secundaria que viene después de una, con la pérdida auditiva, es que no va a haber una posibilidad de un aprendizaje, de una adquisición del lenguaje oral. ¿Sí? Recordemos que, como dice Carol Flexer, el oído es la puerta de entrada del sonido al cerebro. Y entonces es ahí donde se interpretan los sonidos, se transforman en palabras, estructuras, y como nos decía Yolot, la plasticidad cerebral hay que aprovecharla. Entonces tenemos estas dos grandes posibilidades. Por un lado está la lengua de señas, en este caso la lengua de señas mexicana, que como toda lengua tiene su sintaxis, el léxico, y bueno, cómo es, con señas, gestos, y lo podemos ver acá en nuestro intérprete. Y por el otro lado está la oralización. En la oralización podemos pensar en la filosofía oral o la terapia auditiva verbal. Las dos están enfocadas a aprovechar al máximo los restos auditivos de los niños. Algo que no hemos mencionado es, una vez que se determina el diagnóstico de la sordera, el médico audiólogo determinará qué tipo, si es necesario, alguna adaptación de algún dispositivo electrónico. Entonces puede ser un auxiliar auditivo y o un implante como el que tiene el Ayo. Muchas gracias Ruth. ¿Cómo viviste tu relación en tu desarrollo con tu terapeuta que está aquí al lado? Sí, ¿no? Y crees que fue importante, determinante para esto de lo que hablas, esta seguridad, ¿qué hacía ella? Pues mira, con Ruth no solamente era la terapia del lenguaje, no solamente que ella aprendiera a hablar bien, sino también mencionó muchas más cosas a las que llamamos el sentido común. O sea, me enseñó muchas más cosas, como entender las cosas que estaban sucediendo afuera, como entender un libro, como entender una noticia, y eso fueron muchísimas cosas. O sea, ¿a qué me refiero eso? Pues una adaptación del mundo de afuera, para que yo pudiera sobrevivir acá afuera, yo solo, sin pedir la ayuda de mis papás o de los maestros. Me platicaste sobre este, cuando leían cuentos, ¿no? ¿Cómo ella te hacía algunos como truquillos ahí para...? Sí, en una sesión leíamos un cuento en voz alta, ¿no? Y cada quien leía un párrafo, y ahí ya le tocaba un párrafo final, y no leía, no estaba leyendo el párrafo final, sino estaba inventando otra cosa para que yo estuviera atento. Y eso fue un ejercicio fundamental. Te descubría. Entonces, siempre tuve que estar muy atento. O sea, todo el tiempo tengo que estar atento, porque si no, estoy muerto. Claro. Ahora, tu familia también es importante, ¿no? Sí, muy importante, porque hablando de mi familia, aparte de mis abuelos, mis papás, todo, yo quiero destacar lo más importante para mí fue un hermano. O sea... Tu hermano. Tengo un hermano mayor, tiene un año más que yo, y ha sido fundamental durante todo mi proceso, porque era el único que me entendía, y era el único con el que hablaba. O sea, es mi primer amigo, mi compañero de la vida, que me apoyó muchísimo, me apoyó en la escuela, me apoyaba pidiendo una hamburguesa o lo que sea, así. Y, claro, me enseñó muchas más cosas. O sea, él me traducía lo que pasaba por afuera. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Yolot, ¿qué planteas en tu tesis sobre la importancia de integrar a un niño mexicano? Es importante lo del niño mexicano, porque creo que siempre nos llegan como teorías de otros lados, y dices, bueno, pero yo estoy en México, ¿no? Este... ¿Y cómo integrarlo dentro del sistema escolar normal? Claro. Este... Bueno, este... Lo que planteo yo en mi tesis, fundamentalmente, es... Plasmo la historia de vida de Luis Eduardo en cuanto al desarrollo del lenguaje y la inclusión, por supuesto, la inclusión en una escuela que lo integra, que lo trata como a cualquier niño, y esto sirve mucho para regularizar la educación. Aquí, la premisa, como decía Freire, todos aprenden de todos. Entonces, tanto el niño con discapacidad auditiva aprende de sus compañeros regulares a ver cómo se mueven, qué hacen, qué juegan, cómo hacen sus cosas, y los niños regulares aprenden del niño con alguna discapacidad auditiva, porque también desarrollan unas habilidades muy bonitas, como el dibujo, tienen una vista impresionante, se fijan en todos los mecanismos, en cómo vas vestida, te puede decir cómo te sientes el día de hoy solo de verte, o si te pintaste la ceja chueca, o si te falta un arete, en fin. Pero, hablando de este planteamiento de la historia de un niño mexicano, en el contexto de este país, creo que es muy importante, porque la primera vez que fui a una terapia, yo empecé a preguntar sobre los textos y literatura que había sobre discapacidad auditiva, hace 25 años, y hace 25 años no había una literatura variada en español, por supuesto, venía literatura, textos en francés, en inglés, sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, me aboqué a la tarea, claro, de hacer una investigación de cómo podía yo ayudar a mi hijo por medio del aprendizaje del desarrollo integral de un niño sordo. Muchísimas gracias, Yolotl. Bueno, Ruth, como terapeuta y especialista, ¿qué es para ti lo más relevante en el tratamiento con personas, con niños con discapacidad auditiva? Ay, qué linda pregunta. Mira, el pilar para que fundamental son los padres, papá, mamá, la familia, Layo nos mencionaba a sus abuelos que son maravillosos, los hermanos, entonces, en este ámbito, ellos son los que van a llevar, digamos, toda la fuerza para que haya éxito. Y a esto me refiero también, no importa el método que hayan elegido, porque si han elegido también la lengua de señas, que el niño hable solo, no tiene ningún caso, toda la familia se tiene que involucrar. Si vamos a la oralización, hay que hablarle como un niño oyente. Cuando es el diagnóstico, le dicen a los papás, su hijo es sordo, enmudecen. Y no hay una riqueza, como nos decía Yolotl, para poder hablar. Otra cosa importante, el equipo multidisciplinario. Tener un equipo multidisciplinario, el médico, audiólogo, el terapeuta, quizás un otorrino, todos trabajando y hacer evaluaciones quizás cada tres meses. Vamos bien, no vamos bien, tenemos que regresarnos, tenemos que avanzar. Esto es importante. Por otro lado, como sociedad, como gobierno, la posibilidad de que haya mejores posibilidades para la adquisición de todos estos aparatos que son muy caros. Y esto se puede dar con información, con programas como estos. Esto nos ayuda. Y para los papás, perseverancia, paciencia y sobre todo muchísimo amor. Aquí estamos viendo, además, bueno, Luis, arquitecto, qué maravilla y pues felicidades a todas y todos. Desgraciadamente ha llegado el tiempo de despedirnos. Gracias, Ruth. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a Luis y al público que nos acompaña. En próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Nos vemos pronto. Persona, persona, persona. Prosopo. Persona de mi corazón. Gen. Regálame todas las historias. Chaxong. Pa' terminar mi canción. Viakti. Persona. Akinsaso. Persona. Ominem. Hashtag persona. 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 Gracias por ver el video.